Hola, buenas tardes. ¿Es usted don Borja Muñoz Mínguez? Sí, sí, soy yo, ¿qué quería? Hola, encantado. Soy Fernando, vengo en representación de la compañía telefónica Garrafón. Y bueno, pues venía... Ah, ustedes son los que llaman siempre a mediodía, ¿no? Sí, exacto, somos nosotros. Vale, por favor, gracias, pero no... No, 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 pero no venía eso. ¿A qué venía entonces? Pues básicamente venía a joderle la siesta. ¿De qué? Que venía a joderle la siesta. Verá, como usted hace ya cosa de dos semanas que no coge el teléfono de nuestros compañeros, pues me han enviado a mí para cerciorarme de que usted no duerma la siesta. ¿Vengo un mal momento? No, 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 sí, justamente estaba ahora a punto de dormirme, o sea que viene usted bien. Ah, bueno, pues perfecto. ¿Y cómo quiere que salga a joder? Ah, pero es que puedo elegir. Claro que sí, hombre, mire, ahora mismo tenemos un montón de promociones que, bueno, le van a molestar a usted y no le van a dejar dormir nunca más y, oye, a unos precios súper competitivos, ¿eh? Vale, pues pues diga, ¿ya usted le escucha? Pues mire, nuestra opción más barata sería la de colocarle un despertador cada dos minutos cerca de su oreja, con una alarma estridente, es un ruido así muy, muy, muy molesto, que le va a usted a cabrear mucho. Luego ya tenemos una opción que es un poquito más cara, que consiste en tirarle un jarro de agua fría y, bueno, pues ya sabe, el precio sube porque, bueno, hay tanta seguía en el mundo y tanta gente que tiene sed y esas cosas. Y, por último, tenemos nuestra opción más famosa, es una de mis favoritas, que consiste en el despertar premium. Básicamente es pegarle una paliza que le va a doler a usted el cuerpo durante una semana, eso sí, sin llegar a dejarle inconsciente. Aunque algunas veces sí que es verdad que, bueno, hemos tenido que hacer alguna transfusión de sangre que otra, pero bueno, son pequeños detalles sin importancia que tampoco vamos a comentar ahora. Sí, sí, suena bien esto de la paliza premium, me gusta. ¿Y a cuánto se me quedaría esto de precio? Bueno, pues depende si quiere usted que usemos armas o armas de fuego, el tipo de arma que usemos, yo qué sé, si quiere que la paliza sea la de un especialista en artes marciales. Bueno, yo en realidad me conformo con una paliza de esta normal, ¿sabes? Así con patadas y puñetazos de toda la vida. Precisamente ahora tengo en promoción lo que viene siendo la típica paliza de barrio ajera, la sucia de barrio, ¿sabes? Que bueno, pues básicamente consiste en pellizcos, empujones, tirones de pelo, escopitajo... ¿Patadas en los cojones? Sí, patadas en los cojones también, incluso insultos racistas, si quiere. Pues mira, me gusta, me gusta mucho esa, sí, pues me la quedo. Pues mire, solo tiene que firmar aquí, aquí abajo, también. ¿Y cuándo me llegará la paliza? Ah, bueno, pues si quiere ya se me proporciona ahora mismo. Ah, pero que usted da palizas también. Sí, claro, si en Garrafona hacemos todo tipo de cosas. Bueno, pues no tenía pensado yo ahora recibir una paliza, pero bueno, ya que está usted aquí, pues venga, venga, venga. Sí, sí, pero sin ningún problema. No nos acabe como pende. ¿Y cómo va esto? Me parece bien que empiece, no sé, insultándole un poco, así en plan cani, chuleta de barrio. Vale, sí, sí, así entramos un poco en calor. Claro, sí, yo, no sé, me cago en su madre o tiene algún pariente cerca de uno que nos acaba de morir, algo así. Sí, bueno, sí, mi abuela, hace poco, chuleta. ¿Su abuela cómo se llama? Antonio. Antonio, ¿eh? ¡Que me cago, me cago en Antonia, me cago en la puta madre de Antonia, que te mato, que te mato, que te mato, que te mato, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago en tu puta, fuera. Y vosotros, dadle al like, suscribiros, compartiros con vuestros amigos y no habréis a nadie a partir de las tres de la tarde, que no jodan la siesta, que no os la jodan. ¡Que te calles ya, coño! ¡Van, te quedan 15 minutos! ¡Que no os la jodan! ¡Van a ti! ¡Van a ti! Vale, tío, respira honda, porque este es tu momento. No lo notas, no lo sientes en el ambiente. Este es tu jodido momento, tío, porque ¿para qué hacemos los vídeos? Dímelo tú, ¿para qué los hacemos? Para esto, para que te suscribas, para que le des al like, para que le des al favorito, para que nos comentes lo que te ha parecido. Y si encima te mola nuestro canal, pues esto ya es el recopetín. Así que síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro Twitter y así estarás al tanto de los vídeos que subimos cada semana. Todos los domingos, nuevo vídeo. Así que, ¿hasta cuándo? ¡Hasta luego!